Y hablando de lluvias, para esta temporada existe un mapa de zonas de riesgo que ya ha hecho Protección Civil Federal. Solamente en Guerrero, por ejemplo, se estima que 30 mil personas habitan zonas propensas, dice, a inundaciones de eslaves o marejadas. Isaac Flores visitó la colonia Icacos, está en el puerto de Acapulco y es uno de los puntos de riesgo. Todo es zona de alto riego, nomás que por la necesidad. ¿A dónde nos vamos? No tenemos dos mil pesos, dos mil pesos para pagar renta. Doña Socorro Cruz vive en la colonia Icacos, frente a la base naval en el puerto de Acapulco, Guerrero. Su casa se encuentra rodeada de grandes rocas y existe el riesgo de deslaves y deslizamientos. Las piedras que nos caen encima. Yo hace tres años atrás, toda la pared de atrás, tuve que hacer un muro de refuerza, mi casita, por lo mismo. El riesgo en esta zona habitacional se complica durante la época de lluvias. Cuando llueve, lo que nos afecta es el arroyo. Cuando está lloviendo recio, no tenemos posibilidades de bajar. Hasta que baja la lluvia, ya podemos caminar. Más de dos mil quinientas personas viven en esta colonia, catalogada por Protección Civil como una de las 102 zonas de alto riesgo en Acapulco. El gobierno municipal tiene un atlas de riesgo donde están plenamente identificadas. En sitios inundables hay un aproximado de cuatro mil quinientas, cinco mil familias y unas seis mil familias en los otros sitios, en sitios de riesgo. Las autoridades han advertido a los habitantes de esta colonia sobre el riesgo que corren. Sin embargo, se niegan a abandonar sus viviendas. Desde que inició la administración hemos hecho un programa donde se han ido a notificar para que estén conscientes de la situación en la que se encuentran. Pues sí, pueden estar conscientes. El tema es si no tienen a dónde irse a vivir, ¿qué sirve estar conscientes? La gente prefiere quedarse ahí en una casa incurriendo o padeciendo estas posibilidades de que una lluvia fuerte provoque ahí una desgracia.